Es invitado por Protea para poner en marcha o empujar o de alguna forma ayudar para el desarrollo de lo que es el pensamiento computacional a través de una herramienta educativa que se llama Scratch. Es una herramienta educativa que está diseñada por y para la educación, esto quiero remarcarlo, y permite el desarrollo de pensamiento computacional en diferentes áreas de conocimiento, en diferentes áreas de dificultad para diferentes tipos de edades. John Bustillo Bayón es un profesor especialista en tecnologías educativas de la Facultad de Educación y Deporte de la Universidad del País Vasco. Para este especialista, el aporte de las tecnologías de la información y la comunicación al campo educativo depende del uso que se haga de ellas, por lo que siempre enfatiza en visualizarlas como un medio y no como un fin en sí mismas. Cuando damos este tipo de posibilidades, lo que hacemos es permitir que las personas aprendan a pensar mejor. Creo que no se debería privar hoy en día a ningún muchacho o ninguna muchacha de adquirir este tipo de habilidades, que son habilidades o competencias, porque son equivalentes a lo que en otros siglos fue la lectoescritura. Bustillo detalla las posibilidades que ofrece la robótica educativa para los futuros docentes y el impacto en los estudiantes, principalmente de educación primaria, que a partir de su interacción con estas tecnologías, pueden desarrollar diversas habilidades como la lógica matemática y el trabajo en equipo. Lo que actualmente se está haciendo es trabajo por proyectos donde las asignaturas pierden su sentido y tienen sentido los retos. En la medida en que uno pone un reto que a las alumnas y a los alumnos les gusta, ellos mismos van a estar citando, profe, profe, ¿cómo hago para no sé qué? O profe, profe, entonces la clave está no tanto en que estemos nosotros tirando del alumnado para que haga lo que nosotros queremos o lo que en el currículum viene, sino poner retos para que el alumnado vaya completando el currículum. Para este investigador vasco, un aspecto importante al hablar de tecnologías educativas es enfocarse en promover el desarrollo de habilidades y competencias, más que en el uso de aparatos tecnológicos.